¡Suscríbete al canal! Siempre hay algo que a mí me... No, no sé por qué no, tenés un histrionismo importante. Sí, pero hay algo que a mí me pasa cuando yo, y siempre me pasó cuando yo estoy sentado en una platea, que es que dos segundos antes, o cuando se está apagando la luz o se va a levantar el telón, algo me pasa a mí que no me pasa con otra cosa. Como una montaña rusa, digamos. Algo va a suceder en ese momento. Algo maravilloso va a suceder en ese momento y no me pasa con nada. Mirá que yo soy muy público de teatro todavía y ahora, años después, del otro lado, de estar del otro lado, cuando yo estoy en la pata, en el costado del escenario, que se apagan las luces y va a empezar la obra, algo me pasa también desde el otro lado. Algo va a pasarnos a nosotros, yo espectador o actor, con el público o viceversa, que vamos a meternos en un viaje que va a ser nuestro y va a ser maravilloso. Pueden pasar un montón de cosas malas, buenas, no sé qué, pero es entre nosotros. Y eso no lo siento con nada. Como cuando uno está enamorado recién, viste, el enamoramiento. Cuando uno está enamorado me parece que hay más problemas que otra cosa. No nos metamos ahí. No nos metamos ahí. Gracias. 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 Gracias.